Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán Qué mil, yo no soy nanó 삶, siendo boiled al cielo, soy capitán Y mira, aquí USDJvy机, por ti seré, por ti seré ºvera, allá arriba, 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 alláций,ني, dóve davr, la uberga Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana la chilanguita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo no 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 soy capitán Yo no soy capitán, soy capitán Yo no soy capitán, soy capitán Yo no soy capitán, soy capitán Gracias. 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 Gracias.